Hola, bienvenidos al sorteo 6227, estamos en Cafeterito Noche y para hoy viernes 22 de julio nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Rizaralda. En funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en tu LG Cafetero, en los puntos apostar su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, adquiérelo en apostar su suerte y facilísimo. Los invito a estar atentos al resultado de Cafeterito Noche, vamos con el ganador, número 3, 7, 6, 7, verifiquemos juntos el resultado, gana el número 3, 7, 6, 7, 37, 67, es el número ganador delegado, ese es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades hoy, el saludo a los apostadores en Rizaralda, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.